Acto procesal que estaba pendiente y como recientemente se integró en forma definitiva el máximo tribunal de justicia de la provincia, se pudo llevar adelante la audiencia que estaba pendiente. Se refutó las circunstancias de hecho y de derecho que se le indican a mi asistido. Un galeno de esta ciudad quien ha desarrollado durante muchos años el ejercicio de la profesión sin haber tenido ningún inconveniente a lo largo de su larga y extendida actividad en la medicina. Tengo un lamentable hecho en el cual pierde la vida un joven de 20 años quien se hace presente en un socome público y en horas del mediodía por situaciones que él recientemente había ingresado a trabajar en una empresa del medio tenía que perder ese beneficio, entonces se retiró de forma voluntaria y aún en contra de las indicaciones de los facultativos médicos regresando prácticamente cuatro horas y media posterior con un agravamiento notable del cuadro se trató de estabilizarlo para poder de esa manera someter una cirugía y establecer el tratamiento si era quirúrgico o no lo que ya lamentablemente por lo avanzado de la sepsis generalizada no fue un buen resultado sobre todo el agravamiento suponemos nosotros de la defensa que porque él no había manifestado ni la familia menos aún la existencia de una patología de base que consiste en una cirrosis terminal y que sin lugar a duda eso ha enmascarado el cuadro ha intervenido en la operación de autopsia en su momento y se desconocía la existencia de esa patología pero si había un criterio médico que llamó la atención por lo que dispuso en su momento estirpar determinados órganos y remitirlos a la provincia de Córdoba para el estudio de anatomopatológico ¿Cuál fue la pena en ese momento? De los tres médicos que fueron oportunamente intimados en los hechos se condenó a dos a uno de ellos a dos años y al otro a tres pero bueno condena es en suspenso lo que sí por supuesto es más que nada defender el honor y buen nombre de los facultativos médicos quienes a lo largo de su profesión y del tiempo que llevan en ellos no han hecho otra cosa que hacer lo que le indica el protocolo de atención al paciente ¿Y ahora cómo sigue la causa, doctor? Bueno, en el día de la fecha las partes, el Ministerio Público la defensa, el Ministerio Público y la querella exprimieron sus fundamentos y la corte tiene que resolver sobre lo planteado si mantiene, si ratifica o revierte el fallo o rectifica el fallo dispuesto por la Cámara de Sentencia según la nominación por la Cámara de Sentencia 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 Gracias por ver el video.